Nicaragua fue sede del primer Congreso de Movimientos Sociales de Centroamérica y el Caribe. Este viernes concluyó con la condena enérgica en contra del golpe de Estado en Honduras. Esta fue una de las resoluciones aprobadas por los presentes, quienes no reconocen al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, como mediador en el conflicto del país vecino, destacando que no es el idóneo para dirigir esas negociaciones, que hasta la fecha no han dado una buena señal para que termine esa crisis institucional. El llamado de los movimientos sociales al gobierno de facto hondureño es que restituyen al presidente constitucional, Manuel Zelaya. Está clarísimo que si todo esto es una trama, nosotros evidentemente no estamos, los movimientos sociales aquí reunidos, sabemos que no va a resultar en nada una mediación de Oscar Arias que es un elemento más de toda esta trama. Condenar categóricamente el golpe de Estado militar en Honduras. Reconocemos como único presidente de Honduras a Manuel Zelaya Rosales y como únicas autoridades legítimas a los ministros del presidente constitucional. También los movimientos sociales exigieron a Estados Unidos no interferir en la crisis de Honduras y creen que una de las formas para demostrar su descontento con el gobierno de facto es suspender la ayuda económica. Exigimos al gobierno estadounidense, como muestras reales de su apoyo a la democracia, retire de la República de Honduras a su embajador y todo personal diplomático, más a todo el personal militar de la base de Honduras. Así como todo el apoyo financiero que se sigue brindando a esta dictadura. Nosotros nos expresamos en solidaridad con esta lucha y además llamamos a que realmente se desconozca al gobierno golpista y le estamos llamando al gobierno yanqui que no use doble lenguaje, que deje claro porque dice que condena el golpe pero mantiene todo intacto lo que es sus relaciones con Honduras. Cuatro resoluciones se ratificaron en el encuentro de movimientos sociales, una sobre aspectos de coyuntura social, política y económica, subrayando que el ALBA es una fuente de integración de los países latinoamericanos. Otra resolución de Costa Rica recutando las intenciones de ese gobierno de privatizar los puertos públicos, la de Guatemala en contra de las transnacionales y por último la de Panamá rechazando al gobierno de derecha dirigido por su presidente Ricardo Martinelli. Elizabeth Mendoza, 24 horas.